¿Cómo te lo estás pasando, prima? Ay, yo me lo estoy pasando muy padre. Que además aprendí el nuevo juego. Ah, está padrísimo este juego, eh. Mejor que él tenga la quintilla, que está difícil. A ver, tres cincos. ¿Qué dijiste tú? Ah, ahí está, tres cincos. No, yo no te diste, era tres cincos. Dos haces. Dos, cuatro, cuatro. ¿Cómo te lo estás pasando? No, 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 no. ¡Bien! ¡Bravo, patrullón! ¡Vaya! Pues sí, es que ¿qué hacía yo, como vean? Ahora yo amo. Ahora ya se ven los dos. Sí, ahora vas a algo así. Oye, tú no puedes dudar, puedes casar. Ahorita es el momento. Está de peluches este juego Está de pelos, perdón ¿Qué es pelos, Marta? Así es, así es Está de pelos ¿Dos, tres? Dos, tres ¿Dos, tres? ¿Dos, tres? Sí, yo ya le dije Dos, tres Calzalo, linda Calzalo, yo creo Tres, tres Tres, tres Mire, ya está sudando Es que le puedo jugar al revés Pero soy tu tía Aquí va a ir a mis sobrinos y hermanos Mi madre ¿Qué haces? ¿Qué haces? No manches Te cuento Aquí hay uno ¿Y tú? Dos, tres No manches Vamos patrullas A la vio A la vio A la vio Los dos Los dos Ra, ra, ra Que juegazo Salud, Marta Oye, basta Pareces de rancho No soy de rancho Yo creo que hay dos seises ¿Dos seises? ¿Dos seises? ¿Dónde va a chingar? Dos, tres haces ¿Qué? No, no Dos haces ¿No? Sí Dos haces ¿Quién ganó? Los dos seises Si hubieras calzado Si hubieras calzado los dos seises Tú ganas Porque yo tenía uno Y tú tenías otro ¿Ganó Goyi? Bravo Bravo Goyi Felicidades